Es como el aire Es como el dinero en el aire Es como el rey Es como el rey Es como el negocio Si su planeta tiene Sabe manicura Me pongo en tu carrera No sé por qué me tienes En esta espera Eres simbolaje Que voy a hacer Me necesito Que salgo con las muchachitas Tengo ahí sufriendo Y a mi carnazo No soy yo la que amara No parezco la que se amara Para pagarme Lo que es contigo No te comen el oído No va a interesar Lo que no se torció Y como lo consigo tras de ti Voy a dejar por ti Y voy a quedar por mejor ¿Qué? Pregúntame ¿Quién te quiero? ¿Quién te quiero?